Muy buenas noches, buenas noches, señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a otra transmisión de El Petrolero TV. Vamos hoy con el juego de baloncesto primero de las semifinales, Libaseu 2022, Libaseu 2022, Liga de Baloncesto de Santa Elena de Guayrén. Hoy día, martes 12 de julio 2022, bajo la cámara y dirección de Moisés Aray, producción de Yamilek y Moya de Ibarra, y narración, comentarios de Iván Ibarra. Atención, la pelota la viene moviendo, el equipo de Lotería NN se caía Morán, atención que metía profundo y la pelota se viene perdiendo, la primera acción del compromiso en el primer cuarto. Primer cuarto de este partido, primero de la semifinal, la pelota la viene moviendo, ahí el jugador Becerra con Ojeda, intenta de media distancia que no puede, el rebote para José Miguel García de parte del equipo de Lotería NN, moviendo la pelota Morán. Atención, viene con Pepito, Wilche, atención que la pide por acá por la derecha, jugaba metía profundo, ahora para Wilche, intenta de 13 puntos. Los 11, 13 puntos son los 13 primeros puntos para el equipo de Lotería NN, inaugurando el marcador, la tiene por acá Ojeda con el super ratón de la Gran Sabana. José García la tiene ahora, otra vez combinación para Ojeda, adentro con Becerra, se apoyaba con el cristal y los 12 primeros puntos, 13 por 12. El marcador, los dos primeros puntos para Master Seu, Master Seu Lotería NN, el encuentro que estamos llevándoles para todos ustedes. Aquí la tiene Pepito, no puede, sin embargo la pelota se va afuera, Férica que pertenece para el equipo de Lotería NN, atención, la mueve por fuera, intenta de 3. El equipo allí, rebote para Master Seu, era el jugador Francisco Álvarez, ahora con Francisco Ojeda, el piloto Ojeda, pasa sobre la derecha con José García, el super ratón de la Sabana, atención que se apoyaba con el cristal, quedaba corto. Rebote para José Miguel García, viene el accional rápidamente, se viene Pepito, se mete allí Pepito, apoyado, dos puntos. Vamos, dos puntos, 5 por 2 el marcador, primer cuarto de este encuentro a través de la señal del Petrolero TV, Álvarez, los dos Francisco en combinaciones, Álvarez con Ojeda, el super ratón, ahora con Becerra, rebote inmenso para Pepito, atención, mete profundo. Vamos a ver acá debajo del aro, los dos puntos más, para Lotería NN, la acción acá del jugador, marcado con la camisa número 17, del equipo Lotería NN, atención, era Jorge Reyes. Sin embargo, ahora Morán, dos puntos más, vamos a acercarnos entonces para seguir comentándoles sobre este encuentro. Bien, señoras y señores, a través de la señal del Petrolero TV, vamos a pedir colaboración por acá, atención, el encuentro está... Cuando restan 7 con 25, en el reloj 9, para Lotería NN 4, para Master Seu, este primer cuarto resta 7 con 25, va a cobrar líneas de tiros libres para Leandro Becerra. Atención, viene Becerra con el primero, a sentenciar líneas de castigos, allá, bueno, rebote que no puede, sin embargo, Morán la tiene, combinación con Wilche, 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 cambio de mano, Wilche con la zurda. Dos puntos más, 11 por 4 el marcador, atención, José García por más tercero con Becerra, Becerra, adentro recibe la falta, faul y vale. Foul y vale, entonces para Leandro Becerra, restando 7 con 9, en el reloj de este primer cuarto, a través de la señal del Petrolero TV. Para todos ustedes, mi gente de Santa Elena de Guairá, en comunidades indígenas, campamentos mineros, zonas aledañas y a nivel internacional, a través de nuestro canal digital de YouTube. Atención, Morán, se viene. El equipo de Lotería NN. Atención, las combinaciones. Ahí está Morán, desde afuera de 3, se intentaba, no puede, rebote allí para José Miguel García, apuntando dos puntos. El marcador, 13 por 6, arriba Lotería NN. Atención, que intentaba meterse, aquí el número 8 no podía, Luis Lizardi, por parte de Master Seu, y le quedaba Morán, la pelota coqueteaba con el aro, sin embargo, Becerra, en combinación con Ojeda. Atención, se apoyaban el cristal y dos puntos para Master Seu, por intermedio de Francisco Ojeda, 13 por 8 el marcador. Se viene, atención, aquí está Reyes, Jorge Reyes. Ahí está el número 25 de Master del equipo Lotería NN, recibiendo la falta. Era Jesús Morillo, que pasaba sobre el jugador Pepito. Se va a sacar por un costado Pepito, combinación ahora con Reyes. Reyes intenta de 3, no puede, el rebote para Becerra, juega con el piloto Francisco Ojeda, se viene Ojeda, Master Seu, intenta descontar. Atención, el pase para Leandro Becerra, Becerra que penetra, Becerra, dos puntos bien trabajados por parte del equipo de Master Seu, 13 por 10, acortando distancias. El equipo Master Seu, se viene Morán, 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 el número 10. Atención, la pide por la izquierda Reyes, ahora con Wilche, 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 se mete Wilche. 12 puntos para Pepito, 15 por 10 el marcador, resta 5 con 26 en el reloj de este primer cuarto. Señoras y señores, emocionante encuentro en una noche muy fría, una noche muy fría con la cancha caliente. Atención, el robo de balón, el robo de balón y dos puntos para Jorge Reyes por parte del equipo de Lotería NN. Allí buena la salida para Becerra, 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 se quitaba la marca de Morán y de esta manera. Ahí falta, línea de tiros libres, Faul y Vale, Faul y Vale, Leandro Becerra nuevamente en la línea de castigo. Por parte del equipo de Master Seu, el marcador 17 por 12, restan 5 minutos de este primer cuarto. Mi gente de El Petrolero TV, primero de la semifinal de Libaseu 2022, el baloncesto de Santa Elena de Guayrén. Atención, el saludo para mi gente que está en Maturín, la gente que está en Puerto Ordace, San Félix Upata, El Callao Guasipati, Tumeremo, El Dorado, siempre pendientes de nuestras transmisiones. Atención, se viene el intento de tres puntos, no podía allí el jugador, marcado con la casaca 25, Jesús Morillo. La pelota es para Francisco Álvarez, ahora aquí falta ofensiva, era de el jugador, marcado con la 8, Luis Lizardí. Posesión de pelota para el equipo de Lotería NN. Atención, la salida con Morán, Nelson Morán, el piloto del equipo, Morán, Morán que avanza, Morán por la derecha, Morán que penetra, Morán allí, Álvarez intervenía y la pelota finalmente se va por el costado, acá frente a la tribuna de la cancha de Cielo Azul, Santa Elena de Guayrén. Atención, era Wilche, Wilche intenta de tres, el rebote inmenso para Leandro Becerra, sale con el super ratón. García, García, García con Francisco Ojeda, Ojeda que no falla debajo del aro, 17 por 14, restan 4 minutos con 9. Atención, Wilche que viene, Wilche, señoras y señores, el marcador 19 por 14, haciéndome las suyas, Pepito Wilche al momento de la ofensiva, se viene Francisco Ojeda, atención, le pasaba por detrás el jugador García Álvarez, Francisco ahora con Ojeda, Ojeda que intenta de tres y sin embargo la pelota en rebote se viene por acá con Jesús Morillo. Atención, Morillo, 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 cambio de mano, Morillo, rebote para Francisco Álvarez, ahora con Ojeda, 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 Ojeda debajo de los tres, allí debajo del aro, falló Ojeda. Atención, Morán, media vuelta de Morán, se quita la marca del super ratón, sin embargo ahí para Morillo la pelota esférica para Wilche, Pepito, la pelota coquetea. Sin embargo en los segundos y terceros intentos, los 12 puntos para el equipo de Lotería NN, 21 por 14, resta 3 con 10 de este primer cuarto, señoras y señores. Atención allí, buena la acción para Leandro Becerra, dos puntos para Master Seu, primero de la semifinal, señoras y señores, Wilche, que se viene Wilche, 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 Pepito, Pepito. Atención, ante la marca de dos, tres, cuatro jugadores, intenta allí con el gancho y efectivo los 12 puntos para Pepito Wilche, se viene Leandro Becerra. Por parte del equipo de Master Seu, lo acompaña, aquí el super ratón, sin embargo Ojeda que la tiene, ahora con Becerra, Becerra, Becerra con el super ratón. Atención ahora para Álvarez, acá recibe la falta Francisco Álvarez, tenemos cambio en estos momentos, señoras y señores, pero se va a cobrar línea de tiros libres para Francisco Álvarez. Resta dos minutos con 25 de este primer cuarto, transmisión, señoras y señores, del Petrolero TV, el Petrolero TV, hoy martes 12 de julio 2022, primero de la semifinal de la liga de baloncesto de Santa Elena de Guayrén. Efectivo, efectivo el primero de ellos de Francisco Álvarez, atención Álvarez con el segundo, no puede, sin embargo la pelota para Morillo en rebote, se viene con Morán por la derecha, Morán, avanza Morán. Se viene Morán, resta acá, dos con 16, atención, del primer cuarto la tiene José Miguel García, el orgullo de Maturín. Allí penetración y dos puntos, señoras y señores, para Wilche, Pepito Wilche, haciendo de las suyas, repetimos. La pelota para Francisco Álvarez, conducción de la esférica, atención otra vez Álvarez con José García, allí intervenían varios jugadores debajo del aro, sin embargo recupera el equipo Lotería NN, se viene Morillo, 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 le sacan la pelota. Y tenemos el cambio en los actuales momentos, señoras y señores, vamos a esperar por acá, hay una falta creo, va a salir de la cancha el número ocho de Master Seúl, Luis Lizardi. Y por acá ingresó el número seis, tenemos el nombre del número seis, por acá mesa técnica de Cire, Francisco Poleo, número seis, ingresa entonces, bueno falla por acá, Morillo, Jesús Morillo. Línea de castigos y línea de tiros libres, fallando el segundo, allí se viene el rebote para el equipo de Master Seúl Poleo, Francisco Álvarez, atención con Francisco Ojeda, Ojeda que penetra, allí en zona de la pintura, otra vez con Francisco Poleo, colocando dos puntos, el marcador veinticinco por diecinueve, restando un minuto con veintiocho, Morán que la tiene, atención con Wilche, Pepito sobre la derecha, Pepito que conduce con Morillo, 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 vamos a ver Morillo que va, Morillo que va, Morillo que va, y el rebote se le fue ahora al jugador del equipo Lotería NN, el jugador marcado con la casaca seis de Master Seúl Poleo, sin embargo vamos a ver, pitazo acá del árbitro, Félix Eduardo Coa, a quien conocemos cariñosamente como Caracas, Félix Eduardo Coa, tremendo árbitro venezolano que tenemos acá en cancha de cielo azul, la esférica, Poleo con Francisco Álvarez, atención Ojeda, 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 penetra Ojeda, le hacen falta, le sacan la pelota, vamos a ver, restando cincuenta y dos segundos, dos de este primer cuarto, el marcador favorece veinticinco por diecinueve al equipo Lotería NN, cuando va a cobrar, Francisco Ojeda, el primero de ellos, lo falla, Francisco Ojeda, va con el segundo, atención, y se quedó corto allí José Miguel García con el rebote, atención Morán, cincuenta segundos, viene Lotería NN, atención, la pelota quedaba allí para Becerra, coqueteó con ella, Álvarez que la tiene, recuperación por parte del equipo de Master Seúl, el pase adentro, allí era Francisco Ojeda, combinación ahora con Becerra que está en todos lados, Poleo, penetra Poleo, y dos puntos, el marcador, veinticinco por veintiuno, veintitrés segundos en el reloj de este primer cuarto, señoras y señores, va a tomar todo el tiempo del mundo el equipo Lotería NN, restan catorce segundos, va con un tiro, el equipo de Lotería NN, atención, se viene Morillo, 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 y señor, conquistando, cinco segundos, veintisiete por veintiuno, el marcador, primer cuarto, la pelota para Poleo, no puede Poleo, segundo intento para Poleo, señoras y señores, bien, el marcador veintisiete por veintiuno, primer cuarto que gana, entonces, el segundo cuarto, es decir, el segundo cuarto, la segunda parte es ya a partir del tercer cuarto, la pelota la tiene el conjunto de Master Seúl, Becerra, combinación con Poleo, señoras y señores, atención, Poleo, no falla, Poleo, bueno, el marcador veintisiete por veintitrés, arriba, el equipo de Lotería NN, sobre Master Seúl, restando nueve minutos con dos segundos, la conduce Morán, atención, Morán va jugando con el número veinticinco de Master Seúl, y de esta manera, va sobre la derecha, ahí está el gancho del jugador, señoras y señores, Morillo, ahí está Poleo, 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 media vuelta de Poleo por parte de Master Seúl, y los dos puntos por acá, vamos a ver, de Fauli vale, creo, Fauli vale, no vale la acción, entonces, acá mesa técnica, veintisiete por veintitrés, restando ocho minutos con cuarenta segundos, va a cobrar línea de tiros libres, vamos a ver, aquí vamos a ver qué dice, Félix Eduardo Toscoba, el árbitro principal del compromiso, este primero de la semifinal, Poleo va con la línea de tiros libres, atención, estaba ensayando Poleo, sin balón, ahí está fallando, no, entró la pelota, vale, ajá, el primer cobro efectivo, para Poleo, va con el segundo, ahí está Poleo, bien, el rebote para José Miguel García, por parte del equipo de Lotería NN, veintisiete por veinticuatro, el marcador, segundo, cuarto, Munillo, combinación con Wilche, ahí está Wilche, ante la marca de García, se viene la penetración por parte del equipo Lotería NN, ahí está García, super ratón García, con la bandeja, sí, dos puntos, bien, ahí está falta para Pepito, le hace García, esperemos entonces, segundo, cuarto, restando ocho minutos con nueve, veintisiete por veintiséis, el marcador, un punto, la diferencia, bien, el robo de balón, José Miguel, ahí está, José García, no puede, de esta manera, el balón es para el equipo Lotería NN, atención, la marca pegajosa de José García, se viene Wilche, la pide Morán, Wilche, 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 pierde allí, con Ojeda, se viene Poleo, sí, señor, Poleo, veintisiete por veintiocho, se va arriba, por un punto, el equipo de Master Seu, restando siete minutos con cuarenta y un segundos, de este segundo cuarto, a través de la señal del Petrolero TV, emocionante, encuentro cerradito, esta noche fría, espectacular, del martes doce de julio dos mil veintidós, cancha de cielo azul, Santa Elena de Guayrén, atención, se viene Pepito, ante la marca de varios jugadores, aquí recibiendo la falta, entonces, de esta manera, resta siete minutos con dieciocho segundos, veintisiete por veintiocho, va a la línea de tiros libres, el equipo de Lotería NN, Pepito Wilche, con el cobro, atención, con el primero de ellos, a continuación, se viene Wilche, efectivo, y el marcador se empata, veintiocho por veintiocho, vamos a ver si va con el segundo, sí, el segundo, vamos a ver si es efectivo, efectivamente, claro que sí, Pepito, veintinueve por veintiocho, se viene el equipo de Master Seu, por intermedio de Leandro Becerra, entró en la cancha, el gigante Emerson da Silva, ahí está la pelota, para Poleo, García, penetra por acá, Ojeda, sin embargo, pierde la pelota, vamos a ver, Pepito, el amigo Caracas, posesión de balón, para el equipo de Master Seu, José García, que la tiene Poleo, Poleo, atención, la tiene Becerra, intentando de... de tres puntos, sí señor, Leandro Becerra, treinta y uno por veintinueve, el marcador, restando seis con treinta y seis, la conduce Morán, Morán, atención, va jugando con Murillo, que no podía, Jesús Murillo, Jesús Murillo, no puede, la conduce el Super Ratón de la Gran Sabana, José García, la tiene ahora para Becerra, combinación otra vez para García, la pedía Poleo, sin embargo, ahí está, sí, 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 Poleo, combinación con Emerson, y son dos puntos, el marcador treinta y trece por veintinueve, arriba el equipo Master Seu, restando seis minutos con cuatro segundos, la tiene Wilche, Pepito Wilche, atrás de él está Murillo, sin embargo, se posesiona, ahí está, sí, ahora sí, Murillo, fuera de marca, con Morán, 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 profundo para José Miguel García, le hacen falta, ok, entonces, de esta manera, vamos a la línea de tiros libres, el amigo José Miguel García, el orgullo de Maturín, un hombre que ha jugado baloncesto universitario, bien, de esta manera, tenemos tiempo solicitado, ya regresamos, bien, señores, se renuda el encuentro, va a cobrar línea de tiros libres, entonces, ya, sí, uno solo, un solo, ok, un solo cobro, bueno, de los dos cobros, efectivo, uno solo para José Miguel García, la gente de Maturín, atenta con José Miguel García, atención, Poleo, que se apoyaba con el cristal, el gigante Emerson, que no perdona, dos puntos, cinco con treinta y cuatro, de este segundo cuarto, treinta, treinta, treinta por treinta y cinco, arriba, Master Seu, se viene, Lotería NN, ahí está, dos puntos, entonces, para Pepito Wilche, recortando en el marcador, treinta y cinco por treinta y dos, atención, se viene Francisco Ojeda, combinación con Poleo, 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 zona de pintura, Leandro Becerra, se llevaba por delante la marca de un jugador, era de Murillo, y el balón pertenece ahora, a el equipo de Lotería NN, cuando tenemos cambio, ingresa Lizardi, sale de la cancha Leandro Becerra, y aquí está la salida con Morán, atención, Morán, va jugando con Reyes, allí la jugaba para Pepito, 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 que intenta de trece, el rebote para el gigante Emerson, Poleo, que sale, con la velocidad que lo caracteriza, allí el cambio de manos, sí señor, y son doce puntos, para el equipo Master, Seu, treinta y siete por treinta y dos, restando cuatro con cuarenta y siete, ahí está debajo del aro, y de esta manera, bien señoras y señores, resta cuatro con cuarenta y cuatro, damos por acá la bienvenida, a la pastora Mabel de Parra, haciendo acto de presencia, al pastor Ernesto Parra, y bueno, gracias a Dios, tenemos acá a la pastora, quien nos está acompañando en tribuna, la pelota era para Emerson, la perdía Emerson, el gigante, de Master Seu, resta cuatro con cuarenta y tres, cuatro con treinta y tres, Atención Francisco Gera, se le quedaba atrás la pelota, ahí estaba Emerson, combinación con Poleo, el cambio de manos de Poleo, el cambio de manos de Poleo, bueno, desestabiliza la defensa, cuatro con diecinueve, marcador de treinta y nueve, por treinta y dos, arriba Master Seu, Morán que la tiene, Morán que la conduce, por la izquierda, ahora juega con Pepito, Pepito que va, Pepito, el rebote para Master Seu, es Francisco Poleo, sin embargo, José García, el super ratón de la sabana, que avanza, Atención, se resbalaba, y señoras y señores, doce puntos para el super ratón, y el marcador, cuarenta y uno por treinta y dos, restando tres minutos con cuarenta y ocho, conducción, Atención, se viene el disparo de tres, no puede Reyes, Jorge Reyes, es el rebote para Francisco Ojeda, Poleo que la tiene, está jugando un tremendo partido Poleo, combinación, con Ojeda, Poleo que está, Poleo que va, sin embargo el rebote, sí señor, doce puntos, para el, jugador Lizardi, colocando esto, cuarenta y tres por treinta y dos, restando tres minutos, con veintiuno, Morán que la tiene, la conduce Morán, Nelson Morán, Lotería NN, Atención el pase, el profundo, era para Murillo, rebote, para el gigante Emerson, Francisco Ojeda, que va, Francisco, Francisco Ojeda, 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 cambio de mano, allí, la buscaba el super ratón, y sin embargo la pelota, es, para el equipo, creo que Master Seu, restan tres minutos, con dos segundos, treinta y dos por cuarenta y trece, el marcador, cuarenta y trece por treinta y dos, arriba, el equipo de Master Seu, que viene, de menos, a más, señoras y señores, y llegando, bastante presencia de público, por acá en la tribuna de cancha Cielo Azul, allí se viene, poleó, fuera de foco, era no, era Francisco Ojeda, que lanzaba de trece, sin embargo, ahí está la jugada, para, Wilche, señoras y señores, esto está cuarenta y trece por treinta y cuatro, cuatro, faul y vale, para Pepito Wilche, que sigue, consumiendo minutos, y anotando puntos, Pepito Wilche, acá en cancha de Cielo Azul, va a cobrar, entonces, el adicional, Pepito Wilche, se viene con el cobro, efectivo, no falla, marcador, cuarenta y tres por treinta y cinco, restando dos con cuarenta y nueve, arriba, Master Seu, Francisco Álvarez, conduce, la esférica Álvarez, con García Álvarez, profundo, para Emerson, el gigante, Emerson con poleo, y allí, el pitazo, de, el amigo Caracas, Félix Eduardo Coa, se viene, entonces, posesión, posesión de pelota, para el equipo, de Master Seu, restando dos minutos, con treinta y cuatro, de este segundo cuarto, a través de la señal del Petrolero TV, ahí está Francisco Álvarez, combinación con Emerson, Emerson, allí buscaban a la figura, era de Lizardi, también estaba, poleo, sin embargo, recuperación, y la esférica pertenece, al equipo de Lotería NN, Murillo, que la tiene Murillo, allí, pitazo, y vamos a ver, quedó mal el muchacho por acá, vamos a ver, creo que fue atropellado, y, de esta manera, vamos a esperar, que ocurre, con el jugador, Jesús, Murillo, Jesús Murillo, sí, se retuerce del dolor, aquí está, cobrar, entonces, los tiros libres, Jesús Murillo, se viene con el cobro, restando dos con dieciocho, de este segundo cuarto, arriba, Master Seu, cuarenta y trece por treinta y cinco, ante Lotería NN, el segundo, también lo falla, rebote inmenso para Emerson, se viene, Leandro Becerra, combinación con José García, García, el piloto García, sobre la derecha, con Francisco Álvarez, ahora con Emerson, que intenta Emerson, la pelota que no entra, y está Lizardi, con doce puntos, señoras y señores, emocionante encuentro, segundo cuarto, queda poco ya, uno con cincuenta y siete, resta de este, segundo cuarto, conducción para Nelson Morán, Nelson Morán, atención ante la marca de García, se mete allí Murillo, tapado por Emerson, que recupera Álvarez, allí se viene, Poleo, atención Poleo, intentaba cambiar de mano, y de esta manera, vamos a ver que dice, el amigo Caracas, acá entonces, la esférica S, para el equipo de, de Lotería NN, esperemos, restando uno con treinta y seis, uno con treinta y seis, atención, Emerson, de Silva, con Francisco Álvarez, allí la pelota, que no ingresa, Murillo, que avanza con mucha velocidad, Murillo, 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 atención, penetra, ahí, intentaba por acá, vamos a ver, caminó, Murillo, y, individualmente, quiso cerrar la jugada, restando uno con veintiuno, treinta y cinco por cuarenta y cinco, diez la diferencia, arriba más terceo, se viene combinación, cambio de mano, para uno de los mejores jugadores del partido, Francisco Poleo, atención, que avanza Nelson Morán, Morán, que viene conduciendo Morán, zona de piloto para Morán, le sale en la marca, era Poleo, sin embargo, Murillo, sobre la izquierda, para Pepito, Pepito que lo tiene, Pepito, Pepito, avanza Pepito, Wilche, y por acá, bueno, restando cincuenta y cuatro segundos, sigue el accionar, cuatro de posesión, entonces, para Lotería NN, bien, la pelota que no ingresa, se viene, para Francisco Poleo, ofensiva para Master Seu, el super ratón, que no entró la pelota, se viene, el avance con Morillo, Pepito, 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 que ingresa, Pepito, le hacen para acá, inválida, entonces, por acá, vamos a esperar, restando treinta y seis, segundo, treinta y cinco, por cuarenta y siete, el marcador, segundo, cuarto, a través de la señal del Petronero TV, y es el Pepito Wilche, que viene con el cobro del castigo, doce, intentos, vamos a ver qué puede pasar por acá, con el Pepito Wilche, el número treinta del equipo Lotería NN, cuarenta y siete por treinta y cinco, el marcador, atención, la pelota que no ingresa, viene con el segundo intento, Pepito Wilche, sí, señor, ahora sí, cuarenta y siete por treinta y seis, el marcador, ya quedan pocos segundos, el super ratón, José García, juega con Poleo, 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 que conduce, otra vez con García, consumiendo con Álvarez, Francisco Álvarez, que la tiene, mete para Emerson, el gigante Emerson, con Francisco Álvarez, atención, se apoyaba en el tablero, sí, señor, ingresa, esto está cuarenta y nueve por treinta y seis, restando quince segundos, quince segundos, Nelson Morán, que lo tiene Nelson Morán, Nelson Morán, va a buscar un tiro, de larga distancia, Morán, atención, con Wilche, que va a intentar de tres, sí, 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 señor, tres puntos, cuarenta y nueve por treinta y nueve, el marcador ya, finaliza, este segundo cuarto, ya regresamos, comienzo del tercer cuarto, a través de la señal del Petrolero TV, canal digital de YouTube, cancha de cielo azul, Santa Elena de Guayrén, entre Master Seu y Lotería NN, resultado que está favoreciendo, al equipo de Master Seu, cuarenta y nueve por cuarenta y uno, en estos momentos, cuando hay dos puntos, por parte del equipo Lotería NN, se viene con mucha velocidad, Francisco Ojeda, atención, la bandeja que quedaba corto, allí ahora para Morán, la esférica salida por la derecha, con Pepito, que hace el doble paso, sí, señor, marcador, de cuarenta y nueve por cuarenta y trece, restando nueve minutos con treinta y tres segundos, de este tercer cuarto, señores, allí está Lizardi, con dos puntos, para el equipo del Master Seu, partido que comienza a todo tren, a todo vapor, la tiene Morán, el número diez, el piloto Morán, la pide por acá, Pepito, sin embargo, juega profundo para, allí, tenemos el ingreso a un nuevo jugador, ya le vamos a indicar, por parte de, Lotería NN, allí viene, Egerresía, con la bandeja, que no falla, el Super Ratón, marcador de cincuenta y tres por cuarenta y cinco, restando ocho minutos con cincuenta y cuatro segundos, de este tercer cuarto, la tiene Pepito Wilche, 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 juega, allí con Morán, Wilche, señores, que ocurrió aquí, vamos a ver, vamos a consultar con la mesa técnica, que ocurre, en esta jugada, ofensiva entonces, la falta ofensiva para, Pepito Wilche, de esta manera, marcador cincuenta y trece por cuarenta y cinco, restando ocho minutos con cuarenta y tres segundos, indicaciones acá de Caracas, el amigo Félix Eduardo Coa, árbitro de este encuentro, se viene entonces el cobro por Francisco Ojeda, por parte de Francisco Ojeda, va Ojeda con el primero de los cobros, y el primero fallido intento, allí finalmente, vamos a ver, acá lo que pitó Caracas, se va a cobrar ahora, del lado, el saque pertenece entonces a, Master Seu, se viene Emerson da Silva, pitazo por acá de Caracas, a ver, se va a sacar, por un costado, ese, el jugador, marcado con la veinticinco, se trata de Murillo, combinación con Jorge Reyes, Pepito Wilche, ante la marca de García, se, allí penetraba, era Wilche, bien señores, la esférica entonces, ese, ese, para el equipo Lotería NN, ahí está Morán, fuera de foco, intentaba de tres, allí me falta el nombre, el número 41, que recién ingresó, atención ese, Poleo, se apoyaba con el cristal que no puede, ahí está el 41, ¿me decías el nombre? Leonardo, el número 41, por parte de, el equipo de Master Seu, Leonardo, me falta el apellido, Leonardo, Leonardo, bien Leonardo, juega con Morán, atención otra vez Morán, desde afuera, intenta, Pepito se metía, penetraba, acá chocaba con el gigante Emerson, y va a ingresar, entonces, por acá sale, Francisco Poleo, ingresa, Francisco Álvarez, el equipo de los Francisco, el equipo de Master Seu, va a cobrar, Pepito Wilche, chocó con el gigante Emerson, el marcador, 53, por 45, arriba, el equipo de Master Seu, 8 minutos con 12 segundos, voy a saludar, a todas las personas, que se encuentran acá, en la cancha de Cielo Azul, el frío es tremendo, que está pegando, por acá, por Santa Elena de Guairén, bien señores, la pasión por el baloncesto, acá, en el municipio, Gran Sabana, la esférica para Emerson, Master Seu, sigue con el ataque, buena, combinación allí, de Emerson, dos puntos, 55 por 47, sigue arriba, el equipo de Master Seu, sobre Lotería NN, restan 7 minutos con 35 segundos, allí está Jorge Reyes, se quedó corto, Emerson que la tiene, Francisco Geda, hacia atrás, recuperación para, el jugador Murillo, se quedaba corto, ahí está, otra vez, Pepito, señoras y señores, son tres puntos, tres puntos, tres puntos, para Pepito Wilche, 55 por 50, restan 7 con 10, jugador en el piso, Murillo, bien, saca por acá entonces, por un costado, Francisco Geda, atención, bien, por acá tenemos, un técnico, un técnico ordenado aquí, en Régicamente, técnico para Leandro, restando 7 con 7, de este tercer cuarto, vamos a aprovechar para saludar, a unos grandes amigos, bueno, nueva empresa, todo inversiones, A y E, compañía anónima, calle Rocio, Pasaje Morales, pizzería, galería y heladería, allí, están nuestros grandes amigos, la señora, Marisa Rodríguez, nuevo, nuevo emprendimiento, por acá, por Santa Elena de Guairén, saludamos entonces, a nuestros grandes amigos, y a todos los comerciantes, comerciantes, los amigos de las comunidades indígenas, también, que hacen vida, parte importante, fundamental en el municipio, Gran Sabana, comunidades indígenas, que son, grandes deportistas, se va a cobrar por acá, entonces, el amigo Pepito Wilche, marcador de 57 por 50, arriba, arriba, Master Seu, resta 6 con 55, Wilche, se viene con el cobro, atención, señoras y señores, el primero de la semifinal, Libaseu 2022, Liga de Baloncesto, del municipio, Gran Sabana, acá Santa Elena de Guairén, fallando el primero, Pepito Wilche, uno de los grandes jugadores, acá de esta liga, efectivo el segundo, atención, la salida con Francisco Ojeda, número 32, Master Seu, pase profundo, para Lizardi, que no podía, cortaba por aquí, jugador Morillo, y señores, la pelota para Emerson, en el rebote, Francisco Álvarez, se viene, con el ataque, atención, que no podía, por acá, Lizardi, la pelota le rebotaba en la mano, restando 6 con 30 segundos, del tercer cuarto, 57 por 51, arriba, Master Seu, ataca, Lotería NN, Pepito Wilche, 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 señores, tremendo, Pepito Wilche, colocando dos puntos, Lotería NN, acortando distancia, 57 por 53, restando 6 minutos, con 8 segundos, emocionante encuentro, señoras y señores, acá tenemos, también, a otro gran deportista, Joan del Parra, el Chino Bastidas, haciendo acto de presencia, por acá, los deportistas, pese al frío, estamos acá, todos, reunidos, en cancha de Cielo Azul, atención, Morán, señoras y señores, para Morán, 57 por 56, tres puntos, y ahora dos puntos, de Francisco Geda, este es un toma y dame, 59 por 56, tercer cuarto, restando 5 minutos, con 47 segundos, acá tenemos la falta, de Leandro Becerra, y, se va a cobrar, 12 puntos, Jorge Reyes, por parte de Lotería NN, partido, encendido, partido que se calentó, señores y señores, y el público, haciendo acto de presencia, que bueno, vale, bien, Leandro Becerra, sale, sale Leandro Becerra, vamos a confirmar, bien, se viene, Reyes, entonces, con, los cobros, la pelota que ingresa, para Reyes, marcador de 59 por 57, dos puntos la diferencia, 5 con 37, resta de este tercer cuarto, atención, que intervenía la mano, de Morán, la esférica, es, para, el equipo, acá de, Master Seu, la tiene Álvarez, con Lizardi, que intenta, de media distancia, Lizardi, sí señor, 61 por 57, el marcador, se viene Pepito, Faul y Vale, Faul y Vale, para Pepito Wilche, bueno, esto es un espectáculo puro, que se están, bueno, se está brindando un gran, espectáculo al público, bien vistoso el partido, emocionante, de principio a fin, restando 5 minutos con 11 segundos, de este tercer cuarto, el marcador favorece a Master Seu, 61 por 59, la pelota coqueteó, sin embargo, ahora Emerson, el gigante, con la recuperación, ahí en el rebote, se viene ahora, Lizardi, con Francisco Ojeda, atención Ojeda, Ojeda, y, dos puntos para Ojeda, 63 por 59, restando 4 minutos, con 57, de este tercer cuarto, a través de la pantalla, del Petrolero TV, señoras y señores, la esférica para Reyes, Jorge Reyes, combinación con Morán, Reyes, Lapide Pepito, atención Morillo, y Jesús Morillo, la pelota coqueteó allí, varias veces con el aro, y bueno, ingresó, allí se viene Morán, en velocidad, en la marca, con el gigante Emerson, 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 acá tenemos la falta, y el foul, y vale, vamos a ver, entonces, Emerson da Silva, el mercador, 65 por 61, 65, para Master Seu, 61, para Lotería NN, 4 con 25, resta de este tercer cuarto, va a cobrar, Emerson da Silva, número 34, en su uniforme, de Master Seu, atención, la pelota que se sale, se viene, la combinación, con Pepito Wilche, cambio de manos, ingresa la pelota, sí señor, foul y vale, foul y vale, y lo ha hecho, en tres oportunidades, Pepito Wilche, emocionante encuentro, señores y señores, Pepito Wilche, con el adicional, el adicional de Pepito Wilche, 65, 65 por 63, ya regresamos, bien, 4 con 18, resta de este tercer cuarto, el marcador, 63 por 65, arriba Master Seu, 65 por 63, va a cobrar, Pepito Wilche, el adicional, Pepito Wilche, se viene con el cobro, Wilche, sí, sí, oye, marcador de 65 por 64, por un punto arriba, el equipo de Master Seu, cuando Emerson disputaba, una pelota por acá, con el jugador, Leomar Cabello, la esférica entonces, pertenece, vamos a ver, que dice Caracas, hay un tiro libre, sí, sí señor, bien señores, el canal digital, del Petrolero TV, con las transmisiones, deportivas, hoy martes, 12 de julio, y va a cobrar, por acá, Emerson, Emerson da Silva, jugador de Master Seu, el gigante Emerson, cuando restan 4 minutos, con 7 segundos, va Emerson, y la pelota que se sale del aro, no ingresa, va, entonces, Emerson, se queda corto, el rebote para Leomar Cabello, esférica, rápidamente, y viene Pepito Wilche, Pepito, 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 y el rebote otra vez, para Pepito Inmenso, por acá cayó, Leomar Cabello, y entonces, de esta manera, vamos a ver, esperar la sentencia, del amigo, el árbitro, Félix Eduardo Toccoa, el amigo Caracas, Caracas, entonces, si, de esta manera, va a sacar, el equipo, Lotería NN, restando, restando, 3 minutos, con 53, 66, por 65, se va arriba, Lotería NN, atención, Jesús Morillo, 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 media vuelta de Morillo, ataque el aro, el rebote para, lo tiene allí, Leomar Cabello, Cabello, allí, intervenía, Francisco Álvarez, y era, el jugador, Reyes, que no podía, sin embargo, el Super Ratón, con, destreza por aquí, y de esta manera, el marcador, 66, por 65, por un punto arriba, el equipo Lotería NN, va a la línea de tiros libres, el jugador, José García, el Super Ratón, de la Gran Sabana, número 2, en su uniforme, esto se pone más emocionante, que nunca, para el cuarto, cuarto, vamos a tener, un partido muy parejo, al parecer, es lo que estamos observando, falló entonces, García, va con el segundo, sí efectivo, marcador, 66, por 66, 3 minutos, con 18 segundos, se viene, Pepito Wilche, que intenta, de 3, no puede, el rebote, Leomar Cabello, la tiene otra vez, en la combinación, ahora con Pepito, Leomar Cabello, Leomar, Leomar, afuera con Jesús Morillo, ahora otra vez Pepito, que aparece por todos lados, intenta Pepito, de 3, sí señor, sí señor, sí señor, allí, 3 puntos, y se viene el ataque, con Francisco Álvarez, una combinación, que tenía con Emerson, Da Silva, y 2 minutos, con 55, restan de este tercer, cuarto, impresionante, encuentro, que se está llevando a cabo, a través del canal digital, El Petrolero TV, señoras y señores, esto está súper emocionante, se viene, la salida, de el equipo, Lotería NN, que viene de menos a más, combinación de Morillo, con Pepito, ahí está, intentando, quedaba corto, rebote para Emerson, salida con Lizardi, se viene Lizardi, más terceo, con el ataque, la pide por acá, Francisco Álvarez, y Lizardi, sin embargo, la juega corta allí, con Álvarez, por la derecha, Álvarez, la pide Emerson, Emerson, el gigante de espalda, en zona de pintura, atención, con Álvarez, se meten allí, sí señor, Álvarez, con dos puntos, 70 por 69, el Super Rotón, Super Rotón, va jugando con Ojeda, 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 que nunca falla allí, cuando se apoya con el tablero, marcador de 72 por 69, arriba más terceo, se viene Lotería NN, por intermedio de Jesús Morillo, Jesús Morillo, atención, vamos a ver, si es por la derecha, o por la izquierda, el pase, ahora penetra, Morillo, que intenta, quedaba corto, rebote para Emerson, da Silva, más terceo, la tiene Francisco Álvarez, 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 ahora en zona ofensiva, para Lizardi, 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 y quedaba allí, fuera de foco, sin embargo, Leomar Cabello, que intervenía en el rebote, se viene Pepito, ahora con la mano zurda, la pelota, que ingresa, sí señor, 72 por 71, por un punto, la diferencia, 1 con 37, resta de este tercer cuarto, el super ratón, va jugando con Álvarez, Álvarez, Francisco Álvarez, con el amigo Emerson, Onda Silva, que se apoyaba en el tablero, sí, 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 dos puntos, para Emerson, 74 por 71, más terceo, arriba, se viene Pepito, esto es un toma y dame, señoras y señores, rebote inmenso para Emerson, se viene el super ratón, de la Gran Sabana, José García, 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 no molestaba allí, Reyes, sin embargo, Leomar Cabello, le sacan la pelota, atención, se viene Pepito, 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 oh, le hacen falta por acá, y sí, señor, va la línea de tiros libres, línea de castigos, para Pepito Wilche, restando, que un minuto con uno, 74, por 71, arriba, más terceo, emocionante, vamos a ver, acá Pepito, hay consultas, con la mesa técnica, en los actuales momentos, va a cobrar, Pepito Wilche, el primero de ellos, atención Pepito, la pelota que no ingresa, 74, por 71, un minuto con uno, restando este tercer cuarto, va a cobrar Pepito, allí la pelota en rebote, no podía, falló los dos, sin embargo, el rebote es, para el equipo de NN, dos puntos, para Pepito Wilche, 55 segundos restan, viene Francisco Álvarez, Álvarez, allí pegado, a la raya, ahora para Francisco Poleo, que ingresó, y le hacen falta, vamos a ver, qué pasó acá, Francisco Poleo, el marcador, 74, por 73, por un punto, la diferencia, arriba, más tercero, 45 segundos, de este tercer cuarto, súper emocionante, en cancha de Cielo Azul, Santa Elena de Guayrén, municipio Gran Sabana, cuna de talentos deportivos, va a cobrar Francisco Poleo, Francisco, con el primero, que falla allí, viene Francisco Poleo, atención, la pelota que no ingresa, el rebote, para Lotería NN, se viene Pepito, 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 sí señor, 12 puntos, se viene, el accionar con Francisco Ojeda, Ojeda, Ojeda que va, Ojeda, 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 así, sí, 76, por 75, por un punto, la diferencia, 22 segundos, restan, atención, que administra la pelota, el equipo Lotería NN, Pepito Wilche, con Morillo que la pide, lo molesta allí, José García, la cortina que la hace, Reyes, Pepito, atención, sí, para Pepito, 77, por 76, restando ya, 6 segundos, atención, Francisco Álvarez, que lo molestaban, va a intentar de larga distancia, atención, esto se va a terminar, por un punto arriba, el equipo Lotería NN, 77, por 76, regresamos, Wilche, 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 combinación, para Morillo, que lanza de 3, y no puede, allí, el rebote que daba, para el jugador, Leomar Cabello, no podía, sin embargo, viene Francisco Ojeda, con la ofensiva Ojeda, el marcador, por un punto arriba, Lotería NN, 77, por 76, robo de balón, para Morillo, se viene Pepito, atención, Pepito, lo molestaba, por acá, no podía, no le hizo falta, el jugador, super rotón, 79, por 76, por 13 puntos, la diferencia, el equipo, de Lotería NN, atención, pitazo, del principal, Félix Eduardo, juega el popular Caracas, el marcador, repito, 79, por 76, restando, 9 minutos, con 13 segundos, de este cuarto, cuarto, emocionante, primero de la semifinal, la esférica, la maneja, allí de espaldas, al aro, el amigo Emerson, sin embargo, el rebote inmenso, para el jugador, Poleo, Francisco Poleo, colocando 12 puntos, se viene, Wilche, atención, con Morillo, combinación, y ya está por acá, por la espalda, de Morillo, estaba Reyes, allí, ataque al aro, se viene Morillo, intervenía, la mano, de Emerson, da Silva, la pelota, pertenece, entonces, para el equipo, de Master Seu, va a sacar, Francisco Álvarez, se viene con Poleo Álvarez, por, la izquierda, ahora por el medio, con Poleo, Poleo, ahora con el Super Ratón, se da la media vuelta, el Super Ratón, se saca la marca, allí de Reyes, sin embargo, allí le sacaron la pelota, al Super Ratón, se molesta por acá, Emerson, 8 minutos, con 30 segundos, se resta de este cuarto, cuarto, 78 por 79, por uno, la diferencia va a cobrar, el Super Ratón, José García, señoras y señores, talento puro, acá en la cancha, de Ciro Azul, allí efectivo el primero, se empata el marcador, 79 por 79, está entonces, el marcador empatado, y se viene García, el rebote, ese para el jugador, Jesús Morillo, se viene Morillo, conducción de la pelota, por parte de Lotería NN, Pepito Wilche, la tiene Wilche, ante la marca de García, una marca personal, que tiene Wilche, atención, se apoyaba con el tablero, 81 por 79, Lotería NN, recobrando el marcador, restando 8 con 8, atención, Francisco Ojeda, que se viene, Ojeda, con Emerson, Emerson, combinación, atención, que no podía, se le fue la pelota, a Francisco Ojeda, y se molesta con el mismo, la velocidad que imprimió, al recibir el pase, en la zona de la pintura, bien señores, deseando que no llueva por acá, ha llovido mucho, por Santa Elena de Guayrén, la pelota para Pepito Wilche, 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 cambio de mano de Wilche, la pelota quedaba allí, era, no podía entonces, el jugador, Lotería NN, por intermedio de Eduardo Gámez, allí la pelota de recuperación, se viene Jorge Reyes, con velocidad pura, atención Reyes, la gana, Francisco Ojeda, lo vuelve a ganar Wilche, Wilche Pepito, y de esta manera, señoras y señores, restando 7 minutos con 27, el marcador 81 por 79, arriba Lotería NN, por 2 puntos, y va a línea de tiros libres, el amigo Wilche, ok, esperamos por acá, emocionante encuentro, señoras y señores, el segundo partido, que se viene a continuación, segundo de la, segundo partido de la semifinal, el primero de la semifinal, pero segundo partido, del día de hoy, este, entre, señal, 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 señal y el equipo campeón, guardianes de la frontera, ah, ok, señal, guardianes de la frontera, es, el segundo encuentro, ok, efectivo, Pepito Wilche, que no falla, en los momentos importantes, 82 por 79, el saque, por acá, por un costado, Leomar Cabello, ahora con Wilche, Wilche, señores, con Jesús Morillo, Jesús Morillo, allí se viene el ataque, en el aro, quedaba corto, ahí el rebote de Emerson, José García, combinación para Ojeda, salida, el pase largo, para Poleo, Poleo, combinación de mano, el rebote inmenso, para Jesús Morillo, atención, Morillo, ataca, se viene con la bandeja, quedaba corto, Emerson otra vez, en el rebote, se viene Francisco Poleo, 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 que se mete en zona de pintura, Poleo, se apoya con el tablero, y son dos puntos, para Poleo, marcador, 82 por 81, 6 con 46, se resta de este, cuarto, cuarto, Pepito, Wilche, velocidad pura, Wilche, el pase para Morillo, Wilche, Wilche, se viene Wilche, rebote, para el jugador, Reyes, Jorge Reyes, hay pitazo, y el marcador, repito, 82 por 81, arriba, Lotería NR, restan 6 minutos, con 21 segundos, de este cuarto, cuarto, emocionante, partido de principio a fin, va a cobrar, Jorge Reyes, por parte del equipo, Lotería NR, viene, bien, fallido intento, para Jorge Reyes, se viene el cobro, Reyes, atención, se sale la pelota, fuera de foco, el rebote para Emerson, juega con Francisco Álvarez, viene Álvarez, en ofensiva, Álvarez, buena de Álvarez, 83 por 82, se va arriba, Master Seu, restan 6 minutos, con 6 segundos, atención, Wilche, no podía, allí le quedaba el rebote, pitazo, por acá, se viene, entonces, por acá, la salida de Master Seu, señoras y señores, con Álvarez, José García, pase profundo, atención, recobra, Leomar Cabello, oh, Cabello, sí señor, colocando dos puntos, había recuperado la pelota, sí Cabello, y aquí hay, un pitazo, de Caracas, hay tiempo solicitado, sí señoras y señores, ya regresamos, cuando resta, ¿qué? 5 minutos, con 45 segundos, cuarto, cuarto, a través de la pantalla, de El Petrolero TV, bien, la conduce, por acá, Jesús Morillo, Morillo, atención, Pepito Wilche, que se desmarca, José García, pendiente de Wilche, ahora es Francisco Álvarez, la pide, Morillo, quedan 10 de posesión, se viene Morillo, bandeja, allí, quedaba corta, siempre Emerson, en el rebote, Francisco Álvarez, atención, la disputaba Álvarez, va jugando con Francisco Poleo, 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 se le iba, la recupera, Ojeda, Francisco Ojeda, de espalda, allí, se apoyó con el cristal, con el tablero, son dos puntos, para el equipo, más tercero, restando, 5 con 5, de este cuarto, atención Morán, con Cabello, Leomar Cabello, Morán por fuera, Morán, el pase, sobre, la izquierda, se quedaba corto, Gámez, allí era para Leomar Cabello, otra vez, el intento, la pelota que no ingresa, otra vez Cabello, la pelota, quedaba en rebote, atención, peligro, y la vuelve a recuperar, Pepito Wilche, ha tenido el resto con el balón, el equipo de Lotería NN, concretada, cristalizada, por Pepito, 86 por 85, por un punto, la diferencia, se viene Super Ratón, Super Ratón, allí la pelota, buena, dos puntos, por un punto arriba, Master Seu, restando, cuatro minutos, con 18, se viene, el equipo, de Lotería NN, combinación de manos, que bueno, Pepito Wilche, señoras y señores, brindando un espectáculo puro, 88 por 87, restan cuatro con cinco segundos, se viene Super Ratón, se le fue larga, Super Ratón, José García, se molesta, vale, era buena, la jugada, restan, cuatro minutos, con un segundo, 88 por 87, dicen que si, José García, hace esa jugada, lo sacan en hombro, de la cancha de Cielo Azul, la salida, con Pepito Wilche, instantes, instantes finales, aunque queda mucho, tres minutos con 53, la eférica, era Gámez, con Pepito, que va de tres, no puede, Francisco Ojeda, pase profundo, para Poleo, que no falla, Poleo, marcador, 89 por 88, se va por un punto arriba, Master Seu, sobre Lotería NN, Jesús Morillo, conduce, zona de piloto, Morillo se da la media vuelta, Morillo, y estaba la pelota en rebote, finalmente, la pelota que no ingresa, va, en posesión de balón, el equipo de Master Seu, arriba, por un punto, 89 por 88, restando tres, minutos con 20, la pelota no podía, Leomar Cabello, se le va, la eférica, a Leomar Cabello, recupera la posesión, el equipo de Master Seu, Francisco Álvarez, combinación con Emerson, el gigante que mete, para Francisco Ojeda, señores, 91 por 88, restando tres con once, emocionante encuentro, Pepito Wilche, se viene, con dos puntos, Pepito, esto está, 91 por 90, arriba, Master Seu, se viene el super ratón, de la Gran Sabana, atención, con, ahí el gancho, quedaba corto, y Fauli Vale, Francisco Ojeda, buena jugada, 93 por 90, Fauli Vale, arriba, Master Seu, que, restando, que, dos minutos con 56 segundos, por aquí tenemos, a Leobagni, Leobagni, saludos para Leobagni, que está por acá con nosotros, la gente de carnicería, charcutería y pescadería, Reyes y Yances, atención, Poleo, con el rebote, viene, inmenso, Leomar Cabello, ahí está Gámez, Lotería NN, con el ataque, Wilche, 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 ahí está Wilche, sí señor, marcador, de 93, por 92, arriba, Master Seu, por un punto, restando, dos minutos con 40, se pone, más emocionante, que nunca este partido, ahí está Francisco Ojeda, de 3, la pelota, quedaba en rebote allí, para, el equipo Lotería NN, Pepito, como siempre, se viene, se viene Pepito, 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 le hace falta, Pepito, bien, 93, por 92, línea de tiros libres, para Pepito, Wilche, restando dos minutos, con 24 segundos, cuarto, cuarto, emocionante, y las personas, y las personas, haciendo acto de presencia, masivamente, a la cancha de Cielo Azul, acá, frente a la urbanización, Cielo Azul, esta es la urbanización, que es Way 1, pero estamos en todo el frente, de la urbanización, Cielo Azul, adyacente al ambulatorio, se viene con el cobro, Wilche, con el primero de ellos, ingresa la pelota, se empata el partido, 93, por 93, se viene con el cobro, Wilche, Pepito, Wilche, con el segundo, se quedó corto, el rebote, la recuperó, allí, Gámez, la tiene Pepito, empate en el marcador, 93, por 93, posesión de pelota, para Lotería NN, la combinación de Morillo, con Pepito, Pepito que la tiene, se desmarcaba Gámez, Pepito que ingresa, atención, para Morán, Morán se quedaba corto, allí la pelota, vamos a ver, ingresa y ese, allí sale, de la cancha, la pelota, allí se está lamentando, con su mano derecha, Francisco Ojeda, quedan 5 de posesión, para el equipo, Lotería NN, atención, Morillo, Jesús Morillo, Jesús Morillo, se mete allí, rebote para Emerson, que mete profundo el pase, para Francisco Ojeda, atención Ojeda, recuperación, Lotería NN, Pepito que se viene con todo, ante la marca de Ojeda, allí, no ingresa la pelota, la tiene, el Super Ratón, emocionante encuentro, Super Ratón, con Francisco Álvarez, por la izquierda, atención Emerson, que se mete, en zona de candela, afuera, la pelota para Francisco Ojeda, desde afuera, Atención Francisco Ojeda, 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 que intentó, sí, de media distancia, son dos puntos, faul y vale, para Francisco Ojeda, 95 por 93, el marcador, restando un minuto con 29, sacó recursos, Francisco Ojeda, para sacar ese tiro, allí, de media distancia, va a cobrar, entonces, el adicional, Francisco Ojeda, cuando restan dos, un minuto con 29, va con el cobro Ojeda, la pelota que no ingresa, es Férica que pertenece, entonces, aquí, bueno, va otra vez, invasión de zona, va a cobrar Ojeda, allí se viene con el cobro, ok, ingresa la pelota, 90 y qué, 95, 95 por 93, por dos puntos, la diferencia, 1 con 23, sí, sí, ok, 1 con 18, sí señor, queda 1 con 18, el marcador, 96 por 95, un minuto con 10, está restando, de este cuarto cuarto, Francisco Ojeda, que la tiene, conducción de Ojeda, atención, intervenía, Leomar Cabello, recupera lotería, Neneo Morán, que se viene, Nelson Morán, Morán con Pepito Wilche, 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 la pelota que no ingresa, y hay falta, aquí va a cobrar, entonces, quedan 54 segundos, indica mesa técnica, va a cobrar, entonces Pepito Wilche, 54 segundos, llenos de emoción, llenos de mucha, energía, de estos jugadores, que han dado el todo, por el todo, primero de la semifinal, ingresa, ingresa, el primer retiro, para, el equipo lotería, Neneo, aquí, ese, Pepito Wilche, su autor, Master Seu, y lotería, Neneo, dándose con todo, 96 por 96, el marcador, la pelota, adentro, 97 por 96, se va arriba, por un punto, el equipo lotería, Neneo, restando 53, segundos, se viene la recuperación, ayer a Morillo, con Wilche, y señoras, y señores, acá hay dos jugadores, tendidos, en el piso, Francisco Álvarez, y Gámez, también intervenía Pepito, la pelota, entonces, va a cobrar, Pepito Wilche, esto está cerradito, 97 por 96, restando 47, segundos, con dos décimas, de este cuarto, a través de la señal, del Petrolero de B, para todos ustedes, ok, bueno, no importa, aquí estamos, mesa técnica, con el apoyo, de la mesa técnica, ok, 98 por 96, cobró Pepito, el primero efectivo, se va Pepito, con el segundo, y, 99 por 96, lotería NN, 47, segundos, hay tiempo solicitado, ya regresamos, encuentro, restan que, 47 segundos, arriba, por tres puntos, el equipo lotería, NN, en posesión, de la esférica, está, Master Seu, buscando un tiro, por lo menos, de tres puntos, José García, con Francisco Poleo, Poleo, que ingresa, Poleo, que se viene con el tablero, no ingresa la pelota, atención, coquetean allí, la esférica, para Francisco Poleo, Flau, y vale, Flau, y vale, Flau, y vale, para Francisco Poleo, esto está, 99 por 98, restando 32 segundos, si es efectivo, el cobro de Poleo, esto se estaría empatando, señoras y señores, ya en las postrimerías, de este encuentro emocionante, uno de los partidos, más emocionantes, que hemos podido apreciar, acá en la cancha de Cielo Azul, Santa Elena de Guayrén, se viene Poleo, se quedó corto, rebote para Cámez, la tiene, la conduce Pepito Wilche, va a consumir el tiempo, Pepito se viene, Pepito, 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 ahí, finalmente, ante la marca, allí le ponía el cuerpo, Emerson, se le sacó la marca a García, a Pepito, y va a la línea de tiros libres, restando 23 segundos, 99 por 98, arriba por un punto, el equipo Lotería, NN, ya, cuando estamos, prácticamente, en la recta final, de este encuentro, va a cobrar, Wilche, Pepito Wilche, está arriba por un punto, Lotería, NN, Wilche, efectivo, efectivo, para Wilche, viene con el segundo, le saca, dos puntos de diferencia, allí, la pelota ingresa, señoras y señores, restando 23 segundos, 23 segundos, va a buscar un tiro, de larga distancia, no ingresa, allí, poleo, era Francisco Ojeda, que, conseguía dos puntos, Francisco Ojeda, sin embargo, viene Pepito Wilche, Wilche, le hacen falta, a Pepito Wilche, José García, restando 12 segundos, 101 por 100, el marcador, va a la línea de tiros libres, entonces, el equipo Lotería, NN, restando 12 segundos, con tres décimas, 12 segundos, sí, sí, señor, aquí viene Pepito Wilche, a buscar, asegurar, la victoria, del equipo Lotería, NN, con el cobro, el primero de ellos, Pepito Wilche, atención, ingresa la pelota, 102 por 100, el marcador, restando entonces, 12 segundos, el reloj paralizado, mientras se cobran los tiros libres, va con el segundo, Pepito Wilche, se viene Pepito, con la precisión, atención, la pelota que se sale, y, de esta manera, se va a venir, el tiempo solicitado, ya regresamos, 12 segundos, 12 segundos, y arriba por 12 puntos, el equipo de Lotería, NN, ha sido un partido, totalmente cerrado, atención, se viene, y le hacen falta, por acá, al jugador de Lotería, NN, la falta, la hace Lizardi, quedan 8 segundos, por 2 puntos, arriba, Lotería, NN, recibía Pepito, la falta, se viene nuevamente, a la línea de tiros libres, Pepito Wilche, cuando ya no quedan, 8 segundos, de el encuentro, en este cuarto, cuarto, atención Pepito, allí, cobrando, sí, efectivo, 103 por 100, 3, la diferencia, Pepito, va con el cobro, el segundo, Pepito Wilche, atención, y, 104 por 100, el marcador, por 4 puntos, restando, 8 segundos, señoras y señores, ya regresamos, restan, restan 8 segundos, 8 segundos de partido, cuarto, cuarto, ya estamos en las, instancias finales, 104 por 100, el marcador, arriba, Lotería, NN, sobre Master, Terceu, ha sido un partido emocionante, de principio a fin, a través de la pantalla, de, el Petrolero TV, va, va allí, Francisco Ojeda, con 2 puntos, va a sacar rápidamente, por acá, y le hacen falta, una falta aquí, faul de baloncesto, sobre, Pepito Wilche, cuando quedan 2 segundos, 104 por 100, 2, el marcador, cobró, sí, fue efectivo, entonces, el ataque, fructífero, para Francisco Ojeda, 12 puntos, que pone esto, 104 por 100, 2, cuando Pepito, recibe el faul de baloncesto, y va a cobrar, línea de tiros libres, restando, 2 segundos, con 9 décimas, o milésimas, allí se sale la pelota, para Pepito Wilche, se viene con el segundo intento, Pepito Wilche, Henry Wilche, efectivo, por 3, la diferencia, atención, intenta Ojeda, de 3, y no puede, bien, entonces, ganó, 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 ganó el equipo, Lotería NN, sobre Master Seu, marcador de 105 por 112, vamos, a, lo que es, la ronda de entrevistas, señoras y señores, ya regresamos,